Hoy vamos a ver a los egipcios en tiempos del imperio romano, cuando ya se oculta el sol de los faraones. La vez pasada habíamos visto como Cleopatra se suicidaba para salvar la dignidad de Egipto y la suya propia. Y como Marco Antonio, deshonrado, se suicidaba porque no podía permitirse semejante visión ante sus propios hombres después de haberlos abandonado en el mar en la batalla por irse detrás de Cleopatra. Habíamos visto como cada uno consuma su destino, ella en nombre de su pueblo y él en nombre de su honor. Y como llega a su fin esta espléndida e interesante aventura de esta reina del Nilo que trató de salvar a Egipto en su último cuarto de hora como un imperio independiente que pudiera seguir existiendo por siglos más. Pero no va a seguir existiendo después de ella como imperio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en este punto de nuestro relato, desaparecen los egipcios de los libros de historia y no se vuelve a hablar de ellos sino por allá mucho tiempo después. Y entonces todo el mundo tiene la idea, mucha gente tiene la idea de que los egipcios desaparecieron del mapa porque los libros de historia registran pedazos de la historia de los pueblos y los pedazos que no son bestseller se hunden en el tiempo. Pues Egipto sigue existiendo y no colapsa y no se acaba y después le van a pasar un montón de cosas impresionantes y va a desarrollar un pueblo que hasta hoy sigue viendo los soles del Nilo. Eso no fue que apague y vámonos que se acabaron los faraones y mejor dicho no volvió a pasar nadie por allá. El sustrato de la civilización egipcia, sea cual sea y bajo la religión que sea, es el Nilo. Mientras el Nilo exista, existirán los egipcios porque es un pueblo atado al destino de un río milagroso. Entonces, ¿qué va a pasar con los faraones antes de que los libros de historia cierren las solapas y la gente no vuelva a hablar de ellos durante mucho tiempo y parezca que no hay una continuidad histórica entre el tiempo en que dejaron de leerse los jeroglíficos y los pueblos egipcios de la actualidad donde se reúnen hoy por hoy las cumbres? Entonces, Egipto siempre ha sido un papel importante en todos los órdenes geopolíticos y en todos los órdenes religiosos, desde su magnífica civilización hasta las profundas raíces que el cristianismo ha tomado de sí mismo, de él hasta el Islam, hasta las cruzadas, siempre luego con la época del Caral del Suez y la descolonización y el panaraísmo, siempre Egipto será y es un país importante, una piedra angular en la región. Lo que pasa es que su historia a veces se hace más visible que otras y de la parte más visible, pues obviamente la historia del Imperio Antiguo y Medio y Nuevo, por la grandiosidad de la propuesta de civilización que ellos hicieron y porque en el enigma de los tiempos esto todavía sigue despertando toda clase de fascinaciones. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos y cómo van a quedar congelados en el tiempo del reconocimiento de los occidentales? O sea, la historia tiene dos partes, una es cómo la reconocen y otra es cómo sucede, cómo se registra y cómo sucede. Entonces, después de la muerte de Cleopatra, Egipto va a pasear a ser el granero del Imperio Romano. ¿Esto qué quiere decir? Que el alimento de las legiones lo produce el trigo del Nilo, lo produce todo el cultivo del Nilo. Luego, Egipto es la posibilidad de viabilidad del Imperio Romano porque es la comida para las legiones y con las legiones es que se hace el Imperio. Entonces, será una prioridad de primera línea durante toda la época del Imperio Romano porque ahí está directamente la comida. Por eso, Octavio, habíamos dejado a Octavio a la sombra aprovechando las pasiones de Marco Antonio, su sentido de lo romántico, su sentido de lo dandy y también su desatino en algunos momentos de su historia y su brillante carrera como militar y todo eso, lo habíamos dejado aprovechando el papayazo tan impresionante que le va a dar Marco Antonio porque él se auto elimina del camino de Octavio, primero por la vía del deshonor y luego por la vía del suicidio y entonces eso se la sirvió en bandejita. Cleopatra no le sirvió la bandeja porque Cleopatra se le suicidó en lugar de llevarse, dejarse ser llevada en estado de humillación y presidio a Roma como le pasaría a la hermosa reina Zenobia que no podría escapar del destino como Cleopatra sí lo logró. Entonces, resulta que Octavio le queda despejadito el camino y Octavio Augusto monta el Imperio Romano, lo monta. O sea, la idea es de Julio César, pero Julio César fue asesinado. Entonces, el que va a montar el Imperio, lo que llaman montar el Imperio, va a ser Octavio Augusto. Este tipo es el primero de la dinastía de los Claudianos y eso, la dinastía de los Claudianos, va a quedar inmortalizada en la literatura por la obra de Robert Graves y en la televisión por la excelente producción de la BBC conocida como Yo Claudio. Entonces, este Augusto, ese es el de Libia, el de esas generaciones, de esas descendencias que va a salir Claudio, de ahí es que van a salir Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Todo ese combo de la esplendorosa Roma, esa es la dinastía de los Claudianos, la primera del Imperio. Esa es la que más miniseries se le produce porque es la más espectacular y ahí el Imperio ya es muy grandote. Entonces, ese Octavio, que es el vencedor absoluto de toda la contienda con Cleopatra y con Marco Antonio y con Julio César, porque Julio César fue asesinado, este Octavio es un tipo grande y este Octavio va a tener a Egipto como su bien personal porque eso le asegura y le garantiza el alimento para las legiones. Entonces, Egipto va a ser muy, muy importante para los romanos. Lo que pasa es que no se va a, digamos, no se va a diferenciar de las demás provincias romanas, no va a resaltar dentro del mundo romano particularmente, pero sí va a ser el sustrato. Entonces, por eso se invisibiliza, ¿ve? Por eso es que parece que hubiera desaparecido. No, para nada, no desaparece. Sigue dándoles a ellos todo el trigo que hace posible que las legiones avancen. Entonces, como los romanos son un imperio de ingenieros, entonces le van a meter toda la ficha a reparar los caminos, a todos los caminos del antiguo imperio egipcio. Ellos lo van a restaurar y a hacer calzadas y todo, porque ellos son imperios de ingenieros. Dondequiera que fueron, hicieron caminos e hicieron acueductos. Y por eso era que todos los caminos conducían a Roma, porque todos los caminos los hacían los romanos. Entonces, Egipto lo van a tener muy titino y muy lindo, porque es el que le da la papa a todo el mundo, que en este caso es el trigo. Y lo van a tener muy cuidadito, muy divino él, porque es muy importante, con sus caminos bien puestecitos y todos vamos a restaurar los canales, porque que el nilo esté funcionando como una uva es lo que necesitamos para que genere la cantidad de trigo que se requiere para alimentar el imperio romano. Entonces, Egipto sigue siendo fundamental y depende directamente de Octavio Augusto, directamente. Pero, ¿qué pasa? Al acabarse la figura del faraón como gobernante de Egipto, se acaba el puente con los cielos. Es decir, los egipcios no conciben dentro de su religión una vinculación directa con la divinidad. Para ellos sería demasiado arrogante, sería impensable, demasiado soberbio. Ellos requieren de un puente que les permita a través de él comunicarse con la divinidad. Ese puente era el faraón. Entonces, la inmortalidad del faraón conducía a la inmortalidad de todo el pueblo egipcio. Y por eso, ellos, además, para ser usted faraón, independientemente de que no fuera egipcio, porque fíjese que a los Cixos lo reconocen como una dinastía, a los Ptolomeos lo reconocen como una dinastía, o sea, así haya dinastías que no necesariamente fueran egipcias, son reconocidas como legítimas porque cumplen la función del puente entre el pueblo egipcio y el inframundo y el mundo cóspico. Entonces, en la medida que lo haga, en la medida que Cleopatra haga los ritos como toca y a lo bien, pues ella es parte de todos los faraones, aunque esas últimas dinastías sean griegas Ptolomeas. Entonces, el conjunto de toda esta época desde el momento en que nos aparecen los primeros faraones desde las primeras dinastías hasta Cleopatra va a durar 30 siglos, 30 dinastías, ¿ve? Ahí están las 30 dinastías contando los Ptolomeos, contando todos los periodos, eso es el mismo conteo que hacen ellos, Medatén es el que va a hacer este conteo. Ahí duraron 30 siglos, entre 17 y 30 siglos y esa fue la inmortalidad que tuvieron que ningún otro pueblo que nosotros conozcamos ha tenido ese nivel de continuidad, de longevidad profunda en las condiciones de unidad y de cohesión en que el imperio egipcio lo tuvo. Entonces, la religión faraónica cuando dejan de existir faraones y la última reina del Nilo fue Cleopatra. Entonces, al no existir la religión, al no existir los faraones, como los faraones son el puente, alrededor de ellos está montada la sociedad, entonces alrededor de ellos están montados los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes ya pierden como el oficio y el sentido que era llevar al faraón a la inmortalidad. Las tendignas de embalsamamiento se van olvidando poco a poco, porque ya no, cada vez se van haciendo más chambonas, ya no se hace pues ese refinamiento de la sacada del cerebro por la nariz y todo ese rollo, no. Ya esto se va volviendo más barato, ya es menos play, menos pomposo, menos solemne que en las épocas de la descripción de Sinoé. Entonces, se va perdiendo poco a poco el rito y como el jeroglífico es una escritura sagrada, otra vez los griegos, hieros significa sagrado, grafos significa trazado, escritura, el jeroglífico es una escritura sagrada. Como es una escritura sagrada, entonces deja de leerse porque ya no hay a quien echarle el cuento, porque ya no están los faraones. Entonces, se va todo el orden que estaba asegurado alrededor de la figura del faraón, se va resquebrajando sin haber faraón porque ya no el sentido, el eje que le daba la proyección a todo este mundo desaparece al desaparecer los faraones como tales. Entonces, el silencio se va apoderando y el último de los jeroglíficos se hizo en la isla de Philae, en nuestra hermosa isla de Philae, donde este amante engañado por el padre de su amada va a ayudar a un cocodrilo y el cocodrilo lo ayuda haciendo un camino entre sus amigos para que el hombre pueda cruzar las aguas y llegar a la isla de Philae donde está su amada y poder realizar su amor con ella. Esa isla de Philae, ese templo dedicado a Isis, esa historia de amor, ahí se escriben los últimos jeroglíficos y a medida que vaya desapareciendo el culto, que vayan desapareciendo los sacerdotes, como esta no era, los jeroglíficos no era que todo el mundo los pudiera leer, eso era para leerlos los sacerdotes, a diferencia de los alfabetos fenicios, que sí eran para comerciar, esto era para que todo el mundo lo supiera, esto era una escritura sagrada. Entonces, a medida que va desapareciendo eso, se va perdiendo el conocimiento de qué significan los jeroglíficos y los griegos no tuvieron el cuidado de aprenderlo, bebieron de las fuentes egipcias, pero no se aprendieron los jeroglíficos, ellos con su alfabeto andaban muy contentos. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde la memoria de qué pasaba ahí, como cuando en cien años de soledad los pescaditos de insomnio van haciendo perder la memoria primero de cómo se llaman los objetos y les ponen letreros que dicen silla, mesa, y luego qué significaban las palabras a las que se referían los objetos. Pues así, haga de cuenta, como los pescaditos del insomnio, se pierde el conocimiento de los jeroglíficos y no se va a volver a saber de estos. Mire, desde el Imperio Romano, desde los tiempos de Octavio Augusto, esto se va perdiendo poco a poco en la dinastía de los claudianos a medida que se va perdiendo ese conocimiento. Y queda en el olvido, porque la historia también a veces se pierde su registro hasta que de pronto, más allá en el infinito aparece. Entonces, resulta que esto en el tiempo del Imperio Romano se va desapareciendo, desapareciendo lentamente y luego va a llegar el cristianismo, va a tomarse esos espacios de una manera sagrada también, pero el conocimiento de los espacios de los faraones y del jeroglífico se va perdiendo hasta cuando Champolión descifre la piedra Roseta. Entonces, fíjese que estamos empezando el Imperio Romano cuando esto está desvaneciéndose. Dos, casi dos mil años después, porque en la expedición de Bernón es durante la era napoleónica y la era napoleónica es de más o menos de 1804 a 1812. Entonces, cuando la época de la exposición napoleónica, cuando Napoleón va a llevar a un grupo de científicos y a un grupo de artistas para encontrar lo que vayan a ver en el Egipto, es cuando Bernón va a escribir el famoso libro de la descripción del Egipto y va a dibujar todas las maravillas que va a llevar allá y es cuando en ese momento van a llevar los grabados de lo que encontraron y con los grabados de lo que encontraron Champolión va a dedicarse 20 años a descifrarlo siendo él un lingüista y va a encontrar que esos no son trazos ni son figuras sino que son alfabetos, que eso es un jeroglífico y va a empezar a trabajar en descifrar la piedra Roseta y la piedra Roseta va a ser o sea el trabajo de Champolión en el milagro cósmico de la piedra Roseta será la clave del tiempo que los faraones lanzarán a los seres del futuro para develar sus secretos ocultos durante tantos años después de siglos y siglos de silencio todo esto quedará en el olvido y nadie sabrá qué significan tendrán una presencia absolutamente sobrecogedora huellas de un pasado indescifrable como tantas otras civilizaciones cuyo contenido aún desconocemos incluyendo las nuestras como las agustinianas y todos esos pueblos o los antiguos mayas que ya ya desaparecido a la llegada de los españoles digamos quedan en el rango de las huellas de civilizaciones cuyos contenidos no son totalmente desconocidos y más adelante con la llegada de las otras religiones con la llegada del cristianismo primero con un dios único y con la llegada del islam que no cree en las imágenes pues una cultura tan figurativa como la cultura de los faraones no será muy tenida en cuenta porque no tiene mucho asidero en la forma de las siguientes religiones aunque el sustrato místico siempre va a estar ahí porque si hay algo que caracteriza a los egipcios es el misticismo ellos son un pueblo de fe todas las religiones pueden anidar encima de las suyas y hacer sincretismo unas sobre otras porque lo que ellos han buscado desde el principio de los tiempos es la relación estrecha y profunda con la divinidad son uno de los pueblos más místicos más espirituales y más entregados a la adoración de las formas de lo sagrado que existen en el planeta entonces siempre van a estar en la órbita de lo divino sea cual sea la idea que de lo divino se tenga o sea que la religión y la divinidad seguirán morando entre los egipcios porque forman parte de su alma es el conocimiento del significado de los jeroglíficos lo que se va a perder durante 19 siglos y después se va a encontrar a través del milagro de la piedra roseta como si hubieran mandado esa pieza en el futuro y a través del trabajo árduo de toda la investigación del gran lingüista Champollion por eso es que ese cuento es tan sonado y por eso es que la piedra roseta es la pieza más querida y más exaltada del museo británico quienes la tienen allá porque se la tumbaron a los franceses que la habían descubierto en Egipto entonces resulta que eso en el futuro los faraones se las ingeniarán cuando ya no exista un culto de egipcio que los haga ver y que le rinda su tributo a la inmortalidad en el futuro en el lejano futuro de nuestro tiempo de narración van a aparecer otro combo de personajes que ya no nacieron en el valle del Nilo sino en Inglaterra en Francia en Alemania y se van a llamar egiptólogos y esos egiptólogos van a quedar presos de la fascinación más impresionante embrujados por la maravilla y la magnificencia del tributo de este imperio al tiempo y a la inmortalidad y entonces dedicarán sus vidas sus pasiones sus pesadillas sus delirios sus alucinaciones al servicio de los antiguos dioses y es así como Howard Carter tendrá esta obsesión tan loca que lo va a llevar al descubrimiento de la tumba de Tutankamón y como Om Seti tendrá las visiones que la llevarían a restaurar el templo de Om Seti de Seti allá en todos estos templos que ella en donde va a pasar el resto de la vida y es donde van a encontrarse personas encerradas 30 años en un cuarto de un metro por un metro descifrando los jeroglíficos y es desde ahí que en los últimos años en los últimos siglos no se ha parado de trabajar esto y sin embargo todavía no se saben muchísimas cosas entonces los egiptólogos nos van a recuperar el antiguo imperio de los egipcios y nos van a contar quiénes fueron y qué hacían y por eso es que nosotros sabemos de su existencia ahora por los griegos y por el trabajo de Champollion y de ahí en adelante los egiptólogos entonces va a venir toda la gente como David Roberts que es el que va a hacer esas pinturas de Abu Simbel tan absolutamente maravillosas va a haber toda una serie de personajes que los veremos cuando nuestra historia llegue al punto del siglo XIX toda una cantidad de personajes que son los que nos van a devolver la dimensión de Ramsés de Hatshetsub de Tutsis de toda esta cantidad de figuras maravillosas que crearon un órgan cósmico tan supremamente colosal entonces y después ya cuando venga toda la locura de las momias y todo el saqueo de Egipto y ese saqueo pueble los museos del Pérgamo en Berlín y pueble los museos del Ufren y del museo del hombre en París y el museo británico cuando eso pase entonces nos volveremos a encontrar con estos faraones que habíamos dejado agonizantes en la dignidad de la serpiente de Cleopatra mordida por una serpiente para no ser exhibida como un trofeo por las calles de Roma entonces nuestra historia con Cleopatra la volvemos a retomar es en el siglo XIX y de ahí en adelante y una vez que Occidente descubra a los egipcios no va a poder ignorarlos nunca más y va a quedar preso de la más impresionante de las fascinaciones y unos y otros se disputan las teorías y las momias y el saber de los faraones va a tomar un rumbo críptico un rumbo oculto porque como no va a ser una religión principal entonces los conocimientos que lograron preservarse de lo que ellos tenían va a coger un carácter esotérico entonces el esoterismo de donde vienen muchas otras interpretaciones del cosmos desde la masonería hasta el rosacrucismo tiene su fundamento en los egipcios y es la continuidad del estudio de lo que los faraones sabían pero ya de una manera hermética de una manera cerrada de una manera críptica de una manera oculta porque estará por fuera de las grandes religiones monoteístas que habitarán la tierra de la gente del Valle del Nilo entonces ya será una cosa más bien clandestina más bien oculta y ya no tendrá la luz pública que tenían en la época en que ellos dominaban todo pero se mantendrá porque por la vía oculta también hay toda una serie de conocimientos que se derivan y precisamente por ese carácter esotérico que tienen los egipcios y que va a tener la digamos la prolongación del conocimiento por la vía de lo hermético y lo oculto es que se les asocia tanto con todos los fenómenos de lo que aún no conocemos y aún no comprendemos desde los extraterrestres hasta la magia hasta las maldiciones y todo o sea todo lo que se les atribuye a ellos que es el espectro de todo lo que Occidente desconoce de la naturaleza y del cosmos se les atribuye por el conocimiento críptico y esotérico que se tuvo de ellos en silencio guardado por las persecuciones de los mazones no es que los mazones vienen del gran arquitecto y el gran arquitecto es la pirámide y son los constructores de la piedra y el secreto de la piedra es lo que le va a dar la fuerza a la mazonería y resulta que los dueños del secreto de la piedra son los egipcios y ahí están sus piedras entonces estos pueblos estos grupos religiosos van a tener o estos grupos digamos esotéricos van a tener esa la herencia del saber estos grupos ocultos y como van a ser perseguidos por las religiones oficiales y van a ser y más adelante cualquier explicación que se dé sobre esto se volverá herética porque reñirá con las religiones del futuro entonces esto quedará en un rincón de lo misterioso y es parte del misterio que va a cubrir la bruma de este pueblo durante tantos siglos entonces los faraones quedan en el limbo de lo esotérico en el suspenso de lo indescifrable en la pausa de 19 siglos hasta que sean descifrados de nuevo y cuando sean descifrados de nuevo se van a volver un best seller y de todas las culturas antiguas se van a volver la de mayor presencia la de mayor permanencia la de mayor atracción la de mayor fascinación de cuantas existen porque el monumento que dejaron a su concepción del cosmos sigue siendo impresionante y el hombre no ha igualado en términos de grandeza y de propuesta de civilización esto que ellos conocieron tan tempranamente este pueblo que se había unificado en el alto y bajo en el Nilo en el loto y el papiro recién el sol salía iluminando las albas de los tiempos este pueblo que conocía los secretos de las pirámides que tenía una idea de la muerte absolutamente profunda que ninguna civilización ha logrado manejar pocas civilizaciones han logrado manejar una idea de la muerte como la de los egipcios y un espectro del inframundo como el que ellos tuvieron y una religión basada en el culto a este mundo de la eternidad eternidad en cuerpo y alma que los había llevado a la momificación y el viaje de regreso después de que el alma haya sido puesta frente a nubis para que pesara el corazón con respecto a una pluma y la pluma fueran las pasiones después de todo esto de toda esta fascinación de todo lo que pasó acá esto va a quedar hasta que exista un futuro donde se pueda volver a entender cuando se vuelva a entender va a volver a producir la misma fascinación que a ellos les producía cuando estaban generando una civilización tan colosal entonces efectivamente ellos son de los pueblos más magníficos que ha conocido la especie humana y su remota antigüedad el mayor interrogante de cuánto tiene en realidad la cultura que ha habitado la tierra porque como las evidencias habíamos visto es que las evidencias históricas y las evidencias arqueológicas son distintas a las geológicas y a las astrales entonces hay diferentes conteos acerca de cuánto hace que pueblos tan magníficos habitaron la tierra y todo este misterio va a estar rodeado en la bruma del silencio hasta la piedra roseta entonces ahí nos quedan suspendidos en el aire sin el registro de los demás pueblos sobre el interrogante de quienes fueron hasta cuando la historia devuelva a Ramsés su grandeza a Hachet su osadía a Akenatón su locura a Tutankamón su presencia como clave del entendimiento del viaje hacia el inframundo a Tutmosi su grandeza hasta que eso pase dormirán en la eternidad los saqueadores de tumbas todavía seguirán asolándolos cada que le den papaya durante los siglos y los siglos y luego los saqueos del colonialismo harán la doble función de arrancar de Egipto sus tesoros y hacer que el mundo los vea simultáneamente entonces esta gente va a estar en el silencio mudos en su inmortalidad y la arena cubrirá poco a poco muchos de los templos los canales de regadío y todo eso están perfectos porque los romanos son ingenieros pero las arenas van cubriendo los templos en la medida en que los templos dejen de usarse porque las cosas si no se usan pues se van acabando entonces eso es lo que nos pasa con los grandes faraones en realidad va a ser un paréntesis muy largo de 19 siglos que no es tanto comparado con la que esta gente lleva pues porque realmente fue tanto su tiempo de existencia que aún no igualamos lo que fueron con el tiempo en que dejamos de saber de ellos ni siquiera con el tiempo en que volvimos a saber de ellos entonces van a quedar en la bruma del silencio tranquilos en su inmortalidad esperando tiempos mejores en que sean visibles para el mundo como en este momento lo son con su propuesta de magnificencia justo en una era donde el hombre lo único que pretende es perecer en la era en que la inmortalidad ha perdido todo contenido en una época de consumo y de globalización ellos rinden el testimonio de quienes le apostaron toda la eternidad y a la postre ganaron porque ellos están ahí y nosotros desapareceremos tan pronto como se acaben los comerciales porque toda la cultura está relacionada y fundada sobre lo breve y lo efímero y lo plástico entonces ellos continuarán cuando nosotros ya nos hayan borrado las arenas del tiempo ellos todavía estarán ahí porque le apostaron a la eternidad entonces mientras tanto va pasando esto y Egipto sigue siendo una provincia próspera sigue siendo una provincia importante pero ya no tiene el culto a los faraones entonces si no están los faraones ¿qué pasa ahí? ¿quién está ahí? entonces al no estar los faraones van a empezar a mezclarse una cantidad de creencias de una cantidad de pueblos a través de un milagro digamos de una conexión milagrosa entre Oriente y Occidente que durante mucho tiempo mantuvo al mundo conectado el uno con otro la ruta de la seda la ruta de la seda arrancaba en Changán en China recordemos que el origen de la seda tiene el mito de la mujer la hija y la madre que habían visto partir a su padre para la batalla hacía dos años y no había regresado y la hija juró casarse con el primero que le trajese a su padre vivo ante la tristeza de su ausencia y había llegado un caballo negro brioso en cuyo lomo llegó su padre la alegría de su hija le hizo olvidar la validez de la promesa y al poco tiempo salió el caballo relinchaba y relinchaba ella le contó al padre la promesa el padre mató al caballo para evitar el problema de tenerlo de yerno que es un camello tener a un caballo de yerno y entonces el caballo empezó porque la montaba ese caballo relinchaba pues que era una cosa tenaz no dejaba dormir entonces tendieron el cuero del caballo sobre el césped y la chica pasó y el cuero la envolvió totalmente y la subió sobre una sobre una mata de morera y ese es el origen que los chinos nos cuentan del gusano de seda y la ruta de la seda va a conectar el mundo y arranca en china de shawán va a pasar por yumen va a pasar por tarín va a pasar por niña va a pasar por el top por cashgar y por ella van a pasar las grandes las historias de los tapetes así como la del budismo porque el emperador amarillo lo conocerá para la ruta de la seda van a pasar por la torre de piedra por samarcanda por meref van a pasar por por bactria lo que hoy es afganistán los tres por donde los pasos donde alejandro estuvo por ahí pasaría toda la ruta en donde él conoció a rosana que fue en bactria van a pasar por sharud van a pasar por el reino seleucida que estaba en manos de uno de los generales que fue de su combo y van a llegar a alejandría o sea la ruta de la seda baja y llega va a llegar por una parte de la ruta va a bajar por petra va a llegar a berenice va a llegar a copto y va a llegar a alejandría de alejandría pasa antioquía y por antioquía sigue para roma y allá termina la ruta de la seda o sea la ruta de la seda nosotros nos está empezando en shangán china y nos está terminando en roma pero el punto de comunicación de la ruta de la seda es alejandría y alejandría llega la ruta de la seda por un lado y por el otro lado viene la ruta de la arabia feliz que alguna vez habíamos visto del gran comercio de los inciensos que atravesaba la península que venía de musulis en la india y que venía de varganza en la india y que atravesaba el mar arábico y que entraba por seilea y que llegaba a luque orme y bordeaba la península arábica por eso se llama la arabia feliz a los países que hoy conocemos como yemen y omán eso era la arabia feliz entonces la ruta de la arabia feliz y la ruta de la seda van a llegar a alejandría luego esto garantiza que alejandría esté en permanente contacto con oriente y que las religiones orientales y todos los sucesos en oriente viertan directamente su caudal sobre alejandría y alejandría seguirá funcionando como ciudad durante los tiempos del imperio romano y los griegos dirán que alejandría era más esplendorosa que roma pero chiquito así pasito porque para que los romanos no lo oigan porque los romanos no pueden escuchar que exista una ciudad más magnífica que roma nunca jamás faltaría pero alejandría sigue siendo la pomada y tan será la pomada que en alejandría es donde se van a formar la teología de las escuelas cristianas la dureza de las escuelas cristianas se va a formar en alejandría entonces alejandría tiene los cultos de todo el mundo entonces porque ya no está el culto el suyo propio entonces se va a establecer un sincretismo con los dioses del olimpo con los dioses romanos y ahí va a pasar una cosa muy particular de todos los antiguos dioses del mundo faraónico se acuerda que estaba Isis con su esposo con su esposo que va a ser el de el rey de los muertos Osiris y su hijo Horus y que toda esa digamos toda la epopeya de ella para recuperar el cuerpo de su marido con Horus y que Horus va a ser de donde vienen los faraones va a aparecer un culto separado a Isis como si una miniserie se acabara y uno de los personajes de la miniserie sacara su serie aparte como si hiciéramos una saliera un personaje de Friends cuando o de Ali Macbill o sea si cada una de las series saca un personaje que saca una serie propia haga de cuenta así Isis se va a volver un objeto de culto ella solita y ella solita ya desligada de Osiris porque no ve que Osiris es el inframundo y esto ya no creemos inframundo porque ya no hay faraones entonces va a estar Osiris y Osiris tiene ya no Osiris porque Osiris es el inframundo entonces Isis va a quedar como una figura femenina muy importante porque hemos visto además la importancia que tienen las figuras femeninas en el en el panteón de los faraones en el antiguo Egipto ella sobrevive con su chiquito Horus y esa figura de Isis con el niño Horus será un objeto de culto que facilitará el sincretismo con la figura de la Virgen María y el niño Jesús cuando lleguen los cristianos a Egipto hay un antecedente y hay tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento que va a ser posible esta unión entonces la antigua religión tendrá muchas maneras de irse encontrando con las nuevas fees que van llegando y eso es lo que estamos viendo en nuestro relato entonces va a existir el culto de Isis y una cantidad de pueblos van a creer en Isis lo mismo que van a creer en los dioses del Olimpo porque todo el mundo es politeísta ahí y también vendrá de la antigua Persia de Zoroastro del culto del sol de los zoroastristas Mitrá y ese también será un dios sol entonces Isis y Mitrá van a estar gobernando el espectro cósmico y el espectro de fe de los pueblos y todas las demás creencias porque es que imagínense por la ruta de la seda y la ruta de la Arabia Feliz pues eso viene en todas las religiones y vienen en todas las historias y estas se van mezclando en una impresionante fusión en la ciudad de Alejandría porque Alejandría es el punto que recibe todo el paso de oriente y lo lleva hacia Occidente y a Roma es Occidente en la ciudad de Roma la Eterna pero Alejandría es todavía puerta portal entre Oriente y Occidente entonces todas estas influencias van a llegar a Alejandría y por eso en los museos de Alejandría va a haber hasta chinos entre todas las figuras que aparecen de toda la gente que llegó por allá Alejandría seguirá siendo un gran centro del saber y el último de sus grandes inventos y el último de sus grandes contribuciones será el sistema astronómico de Ptolomeico que no lo van a hacer exactamente los Ptolomeos como dinastía sino que lo van a hacer más adelante un tipo Ptolomeo pero no es de la dinastía es el que lo va a hacer en Alejandría y ese será el último legado pero con ese sistema el mundo entenderá el cosmos hasta la llegada de Copérnico al 1500 entonces Alejandría seguirá siendo digamos la esquina del movimiento seguirá siendo Alejandría y allá en el crisol de pueblos y de religiones se va a estructurar la teología cristiana poco a poco en estas épocas entonces el culto de Isis va a ser muy importante porque el culto de Isis va a ser el puente y cuando llegue el cristianismo a Egipto los egipcios encontrarán en el cristianismo un nuevo puente para la divinidad que es la manera como ellos entienden su sentido de la existencia con un puente frente a la divinidad y a la fe que es lo que realmente da sentido a la existencia de los egipcios es la fe ellos son un pueblo rodeado completamente de una oreola mística y espiritual entonces en ese momento van a empezar a llegar a todas estas religiones y todas estas historias y va a haber mucho tiempo de paz mucho 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 tiempo de paz dentro de lo que se va a llamar la paz romana y la paz romana va a ser que en Egipto no vuelva a pasar nada de raro no va a haber chismes de Egipto pero eso esa paz tan prolongada y esa importancia capital que tuvieron dentro del imperio romano va a ser que durante la era del imperio romano Egipto sea muy próspero muy muy próspero siempre será muy rico y su riqueza se mantendrá en la medida en que sea necesaria para el imperio romano tanto en su producción como en el mantenimiento de aceitado y pues bien bonito de los canales y todo entonces los egipcios van a tener mucha prosperidad y de esa prosperidad no va a haber ningún tipo de perturbación eso todo va a transcurrir tranquilo los soles llegaban los soles se iban el día tranquilo el nilo se inundaba el nilo se recogía la gente seguía los echando a lo bien ahora ya en nombre de Isis bueno pero va a haber otro factor que va a alterar lo único que va a pasar que va a alterar la paz de los egipcios durante un tiempo por eso es que uno dice que tranquilo como un egipcio porque es que los tipos han estado tranquilos mucho tiempo y entonces han aprendido bastante acerca de la frescura entonces la otra cosa que va a pasar es que va a haber dos rebeliones en palestina dos rebeliones de los judíos los judíos se van a rebelar contra el imperio romano porque el imperio romano no tiene problema con ninguna religión es tolerante a todas las culturas inclusive los romanos son hasta noveleros les gustaba todo lo que venía de oriente les parecía sensacional se inventaron la moda tenían un toque light frívolo y lujurioso y estaban dispuestos a aceptar cualquier idea que llegara con tal de que fuera novedosa el único problema los romanos eran muy tolerantes en su administración porque ellos no tienen una cultura como la de los pueblos que van a gobernar ellos tienen una cultura jurídica una normatividad de las sociedades y una gran estructura militar son abogados son ingenieros y son militares no son filósofos entonces ni tampoco místicos entonces ellos a lo suyo y en lo que son buenos son los mejores nunca había habido un imperio como el romano nunca había habido un imperio con esa capacidad de universalidad porque los griegos no estaban para contarle quiénes eran a todo el mundo Alejandro no vivió lo suficiente para que su universalidad pudiera exceder los años en que él vivió y los egipcios pues menos le querían contar a nadie quiénes eran porque ellos estaban alrededor del Nilo entonces el imperio romano es el primer imperio globalizante por eso lo que pasa en Roma se va a globalizar entonces la rebelión de los judíos va a ser permanente porque es que resulta que los judíos no pueden de ninguna manera tener ningún otro dios distinto de Yahvé y ese pacto está sellado a través de la circuncisión es lo que confirma que Yahvé ha elegido a un pueblo para que sea su pueblo y lo adore solamente a él entonces los romanos no podían dejar de ver con sospecha esto porque usted tenía que reconocer por lo menos uno de los dioses del Olimpo porque era un problema de estado era un problema político usted no podía ignorar esos dioses y los judíos no los podían reconocer porque si los reconocían entraban en idolatría y eso era muy tenaz entonces ¿qué pasa? que los judíos se van a revelar lo que para los judíos es un problema teológico fundamental de su relación con Yahvé que es la más importante que ellos tienen para los romanos es un problema político y es un problema militar ¿por qué? porque es que los judíos están en las puertas de la frontera oriental del imperio romano y en la frontera oriental del imperio romano están los únicos enemigos que los romanos tuvieron durante siglos que eran los persas o sea los partos ¿sí? los persas acuerden que se llaman distintos según esté uno echando el rollo antes o después entonces aquí se llaman los parsos los partos que son los mismos persas los mismos de Alejandro los mismos de los griegos ¿sí? y que después llamaremos a Zánidas y que antes llamábamos a Xeménidas y que hoy les decimos iraníes son el mismo combo los persas estos partos siempre fueron enemigos totales de los romanos y siempre los tuvieron a raya entonces esa frontera era muy peligrosa hasta la llegada de las invasiones bárbaras Roma realmente no tuvo ningún enemigo ni ningún peligro por ningún otro lado distinto de los partos entonces cada vez que había una rebelión en Judea como esto quedaba tan cerca de la frontera con los partos había que desplazar legiones que necesitaban tener ahí parchadas para cualquier cosa que se les ofreciera a los partos que eran sus su verdadero peligro había que desplazarla hacia Judea y eso los irritaba ¿eh? porque era una lora y entonces decían ¡ah! otra vez me toca desplazar las legiones hacia Judea ¡ay! Dios mío! pero las rebeliones se van a dar una y otra vez porque los judíos no pueden ceder porque si ceden desaparece o sea su condición es ese pacto que tienen con Yahvé entonces las cosas van a llegar a un punto en el que la confrontación va a ser total y va a ser definitiva y ese punto va a ser cuando finalmente destruyan el templo se tomen masada los romanos y finalmente primero con Tito Livio y luego más adelante cuando Adriano vaya a construir una ciudad griega sobre las ruinas de la antigua Jerusalén para alejarlos del culto porque le parece además chévere hacer una ciudad ahí y ahí se va a la última rebelión y ahí cuando viene la última rebelión ya es la diáspora la prohibición total de los judíos de vivir en el territorio de Judea y su migración por el resto del mundo y unos se irán a España que serán los sefardíes y otros a Alemania que serán los asquenazis al este del Rin y empezará su historia europea pero resulta que en ese momento los judíos son una importante una comunidad muy importante en Alejandría desde la traducción de los 70 el milagro de los 70 son importantes dentro de la intelectualidad de la cultura alejandrina en la diáspora los judíos dan a conocer su religión no es proselitista pero va a ser conocida por la diáspora por la presencia judía durante tanto tiempo y habrá judíos en Alejandría desde siempre por un lado por otro lado en esas coyunturas en las cuales los romanos estaban a la orden del día con las rebeliones los romanos eran muy tolerantes con todo pero había una palabrita que no les gustaba y con la que no transigían y frente a la cual no tenían ninguna piedad la palabra rebelión y los judíos les daban por ahí por las rebeliones entonces tome para que lleve hasta que finalmente los borraron entonces cuando estamos en todas estas lides que si los romanos ya entran y los sacaban que si ellos se rebelan ellos están recordando la rebelión de los macabeos y la rebelión de los macabeos fue en tiempos helenísticos en los tiempos de en los tiempos de en los tiempos de en los tiempos heléutas y todo esto hubo una rebelión contra los de una rebelión de los macabeos para recuperar la cultura judaica sobre los judíos y eliminar la influencia griega que se estaba haciendo demasiado poderosa por el helenismo esa rebelión de los macabeos tiene una importancia tan grande en el imaginario judío que las olimpiadas de ellos se llaman las macabeadas entonces ellos están esperando un macabeo mesías que lo salve de los romanos un guerrero un duro un superhéroe guerrero que organice a su pueblo contra los romanos y los saque de judea pero va a llegar es jesucristo va a llegar jesús un hombre un hombre con un mensaje de paz y con un mensaje de amor en el momento en que la confrontación con los romanos está al rojo vivo entonces habrá quienes considerarán que esa será una nueva salida y un nuevo camino que nunca habían contemplado antes y una idea del mesías que no habían pensado y habrá quienes consideran que no entonces los que lo van a considerar el mesías y van a seguir su camino del amor y la paz se van a convertir al cristianismo que se convertirá al cristianismo es como una especie digamos va a salir de la misma religión judaica como un sisma y unos de ellos se irán siguiendo a jesús y los otros continuarán esperando su mesías y seguirán la rama judaica los cristianos son pacifistas al ser pacifistas no van a tomar parte en la revuelta romanas porque no creen en ese tipo de confrontación y eso rompe totalmente digamos el origen común o los lazos que hicieron que una religión saliera de la otra los judíos seguirán su camino de la confrontación la destrucción del templo la gran deportación y la salida hacia la diáspora y los cristianos tendrán otro camino diferente que los va a llevar a ser la hegemonía de occidente entonces los cristianos Pablo de Tarso que se nació en Tarso donde Cleopatra vio por primera vez a Marco Antonio donde Marco Antonio la vio de mamacita ahí desfilando por el Nilo esos Tarso Pablo de Tarso va a desligar el cristianismo del rito judaico el rito judaico es fundamental porque los judíos sobreviven por sus ritos entonces va a reemplazar la circuncisión por el bautizo y va a decir que eso no es solamente que esa muerte de ese Jesús no es solamente por los judíos sino por todos por toda la humanidad y va a universalizar el cristianismo y como el tipo es ciudadano romano o sea forma parte del imperio romano aunque no haya nacido exactamente en Roma entonces el mundo entero de la época conocerá a través de Pablo de Tarso el cristianismo y como es el primer imperio globalizado a la postre del cristianismo se va a globalizar porque sucede en Roma y Roma es la esquina del movimiento es como algo que en esta época se conozca en Londres París Berlín o Nueva York pues se universaliza porque son los centros a partir de los cuales se difunden los mensajes del tiempo en el que vivimos pues en eso en la época de los romanos pues era en Roma entonces esta universalidad que le da Pablo de Tarso es la que va a hacer que el cristianismo sea el llamado a reemplazar el mundo místico anterior y se vaya a imponer poco a poco hasta cuando se convierta en la religión oficial de los romanos y cuando eso suceda pasa primero de ser una religión al interior del imperio romano de los cristianos de las catacumbas hacer una religión paralela a la del imperio romano y luego hacer una religión superior a la del imperio romano en la medida en que Roma empiece la decadencia y el cristianismo sea el único que tenga una propuesta valorativa para cuando Roma caiga y el imperio material más poderoso haya desaparecido y entonces quede una alternativa espiritual que diga que lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro porque su reino no es de este mundo entonces ahí va apareciendo el cristianismo y va apareciendo el judaísmo como una práctica solo para los judíos confirmada por el pacto con Yahvé y el cristianismo como una práctica proselitista de conversión porque lleva un mensaje de universalidad que debe ser entendido por todos los corazones de la manera como lo plantearon entonces esas religiones van a pasar por Egipto y todo lo que pase por Egipto va a tenerle sello de los egipcios entonces los judíos van a estar en Alejandría desarrollando todas sus formas de pensamiento y Alejandría dejará poco a poco de ser un centro científico para convertirse en un centro de discusiones religiosas y teológicas y por eso es que en Alejandría van a surgir los primeros padres de la iglesia y los que van a crear la teoría toda la teología origen de San Clemente que viene en pasado y ahí es por eso es que el cristianismo va a tener en su teología orígenes griegos por eso es que se va a basar en Platón y en Aristóteles porque viene de Alejandría en primera instancia entonces Alejandría seguirá siendo el epicentro y ella era reina hasta Constantinopla hasta cuando lleguen los tiempos de la Roma de Oriente que sea Constantinopla solo Constantinopla quitará el brillo Alejandría pero mientras tanto Alejandría será el florecimiento de todo entonces en esta época los romanos están en lo suyo ellos están creando su gran imperio la ruta de la seda comunica las civilizaciones los romanos se paralizaron solamente sus ejércitos que eran tan poderosos solamente se paralizaron ante la maravilla de la seda el día que vieron los estandartes de los ejércitos partos con un material tan sutil tan nubil tan etéreo tan hermoso que los paralizó no la fuerza ni el miedo ni la bravura sino la belleza y la sutileza de la seda entonces los romanos convertirán la seda en moda y la moda como la entendemos en occidente se la inventaron los romanos entonces los romanos siguen en lo suyo y mientras tanto se están cocinando las religiones al interior de este imperio sincretizadas unas con otras mezcladas unas con otras se van cocinando un montón de religiones y ese cocinado a ese preparado va a llegar a un mundo en el que el cristianismo va a terminar por ser la religión dominante porque lo va a hacer en Roma y es donde el cristianismo va a tener una propuesta diferente entonces en estas épocas va a haber ascetas los ascetas van a abandonar el mundo porque hay una posición que dice que el mundo fue creado una posición gnóstica que dice que el mundo fue creado el alma y el espíritu fue creado por Dios pero el cuerpo y las tentaciones fueron creados por el demiurgo una especie de demonio y por lo tanto el ascetismo era un aislamiento de todos los lugares donde el demonio estuviera tentando y ese ascetismo se va para los antiguos templos y revive la fe de los pueblos que están cerca del Sinaí y de los pueblos que están en el desierto y empieza por esa vía del ascetismo a conocerse mucha parte de la práctica de los cristianos y los cristianos van a tener en Egipto una importancia capital y se van a llamar coptos que significa egipcio y van a encontrar el lazo entre Isis y su niño Horus entre la virgen y el niño Dios entre la figura del nuevo testamento relacionada con el éxodo del antiguo testamento donde había salido Moisés liberado liberando a su pueblo de Egipto y se va a construir a la vera de las historias de Egipto el mundo de los cristianos entre el antiguo y el nuevo testamento y más adelante el mundo del islam Egipto continuará magnífico y esplendoroso de otra manera esta religión copta su particularidad su relación con el antiguo y el nuevo testamento la ruta sagrada de la familia huyendo de la persecución de Herodes las iglesias las tumbas las catacumbas donde se escondieron las iglesias ortodoxas esta nueva fe que viene a la tierra sagrada de Egipto en lo que veremos en el siguiente programa entonces desde los espacios de los antiguos faraones suspendidos en el tiempo mudos en su inmortalidad hasta que la piedra Roseta y Champollion los hagan visibles para el mundo de los occidentales dejando el legado de su grandeza en suspenso hasta que los ojos del mundo estén en condiciones de comprender su grandeza desde el espacio místico de un pueblo que siempre ha buscado la fe desde las miles de relaciones que trae la ruta de la seda en la siempre mágica Alejandría en el relato Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz domingo chau